Oye, ¿por qué a ti parece que nada te paras? Hasta incluso estás sentado y se siente una energía. O sea, está ya medio calor de tenerlo tan cerca. No sé qué es. Yo no sé qué es, ¿por qué tengo tanto calor? Pero también, no solo te quedaste con la idea, porque tú empezaste modelando y todo, pero no solo fue eso del físico, pues sí estoy guapo y aprovecho eso, sino que también los estudios. ¿Estudias economía? ¿Te casas hasta sexto semestre? Me estudié economía hasta sexto semestre. Nuevamente, repito, mi padre me exigía mucho en la cuestión de la escuela. Mi padre es ingeniero químico, tiene una mención honorífica en la UNAM, con una maestría en Business Administration de Michigan. Mi apa es una persona que estudia mucho y que está muy involucrado y preocupado porque yo tuviera una educación. Entonces, me exigía mucho en la escuela. Estudié un curso de economía de Summer School, se llama en Harvard. Regresé, estudié en la carrera de Economía. Y bueno, la vida me llevó hasta donde estoy sentado el día de hoy, pero fue circunstancial. Realmente no fue algo que yo buscara como tal, que la vida me llevó. Pero una parte fundamental de mi vida y de la exigencia que tenía mi padre sobre mí era en una cuestión académica. Y pues sí, me gustaba mucho mi carrera, estudiaste a sexto semestre. O sea, ¿eras bueno? Era bueno. Muy estudioso. Era muy estudioso, muy estudioso. Me encantaba y trataba de tener buenas calificaciones. Siempre he sido una persona que cuando quiere hacer algo lo trato a hacer bien. Y me enfoco mucho a hacerlo bien y trato de dar lo mejor de mí. Esa es una de las cosas que trato de hacer. Tomar la decisión de dejar la universidad, ¿fue un problema? ¿Causó un problema? Sí, fue un problema. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo le dijiste? Pues mira, fue circunstancial también. Hubo un conflicto con su segunda esposa, entonces hubo una bronca ahí con mi papá. Tenía 18 años, entonces nos mandamos prácticamente a volar así de adiós, adiós. Mi papá me dijo, yo te voy a pagar la escuela y lo demás a ver cómo le dije. Ah, pues órale, va. Mi papá era una persona dura en ese aspecto. Hoy lo agradezco porque realmente valoras muchísimas cosas y valoro mi vida y valoro que desde los 18 años prácticamente tuve que trabajar para salir adelante, ¿no? Dado que mi papá, bueno, pues le iba bien en una cuestión económica y pudo haberle dado lo que le hubiera querido. Pero creo que también mi papá, con las ganas de forjarme a ser un hombre de bien, me soltó y me dijo, pues vas y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces fue pues estar buscando y es ahí donde para ganarme mi dinero después de salirme de mi casa, pues dije, ¿y ahora qué hago? Y fue que empecé a modelar. Y del modelaje pues me fui metiendo, luego vino el concurso del modelaje de Mister Mundo, luego entró a Cairo y bueno, de ahí ya viene la olita y que hoy agradezco de bendiciones y de trabajo que hoy por hoy agradezco después de casi 18 años. No te asustes, no te asustes. Te ves muy bien, te ves muy bien.